Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el primer capítulo de la serie original de Netflix, Girlboss. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues vamos a analizar el primer capítulo de la serie Girlboss, una serie que se estrenó hace una semana y algo en Netflix. La verdad es una serie que no tenía pensado ver porque no había visto ni el tráiler ni nada, pero después de ver el tráiler, una vez estrenada, la verdad, pues me entraban muchísimas ganas de verla. Es una serie que me gusta mucho. Así que vamos con el resumen y después con la crítica y valoración. En el primer capítulo de la serie, la vida de Sofía parece completamente estancada, debiendo dinero y con una vida que no avanza. Una noche en un bar con su amiga Annie, conoce a Shane, con quien mantiene buena relación pero no se acuestan. Cuando llega tarde a su puesto de trabajo vendiendo zapatos, es despedida. Intentando animarse se compra una chaqueta por 9 dólares, que en realidad tiene muchísimo más valor. Cuando llega a casa algún día después del día que ha tenido y una cena con su padre, decide vender la chaqueta en eBay y después de que la gente no para de pujar, por casi 200 dólares. La verdad, un capítulo piloto muy muy bueno porque un poco se asienta en todas las tramas, un poco en el que ella ve que ya no, que tiene una vida que no avanza, que va para abajo. Y debido a una casualidad, debido a que decide vender una chaqueta en eBay, pues resulta que empieza un poco a forarse y cree ya que ese va a ser su destino, es decir, vender ropa por internet. Un capítulo piloto de una media hora, más o menos de duración, que recomiendo muchísimo. Sin duda le pongo un 4 sobre 5 y lo mejor es la escena en la tienda de zapatos. Yo creo que es una escena muy muy divertida y muy buena, pero el personaje la verdad es súper cómico y súper divertido. Es una serie que os va a gustar muchísimo y que os va a entretener. Desde aquí, desde Play Game, vamos a ir analizando la serie, capítulo a capítulo. Son unos 10 capítulos más o menos, así que estad pendiente, dale a la campanita que es al lado de suscribir para que no te pierdas ningún análisis serie de Gearbox. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale al like, si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. ¡Suscríbete al canal!